Todo este material forma parte del instrumental necesario en la cirugía maxilofacial. Por ejemplo, aquí tenemos mini placas de perfil de 1.5 y estas las solemos utilizar en las fracturas faciales, pero de tercio medio y superior, porque tienen un perfil bastante fino. El Hospital San Joan de Alicante ha realizado el primer curso teórico práctico de la comunidad sobre patologías, técnicas quirúrgicas e instrumentación, dirigido a enfermeras instrumentalistas. Van a asistir de una manera mucho más eficiente, mucho más eficaz y van a cuidar mucho mejor al paciente que se está interviniendo de toda esa patología. Por eso es importante conocer tanto en qué consiste cada patología como qué se necesita y los cuidados que se deben aplicar. Es importante porque el conocimiento lo que hace es acortar los tiempos quirúrgicos, acorta los riesgos del paciente y, consecuentemente, baja los gastos. Tendremos también instrumental para moldear esas placas. Podemos doblarlas con estos alicates. La cirugía oncológica y reconstructiva, la patología de la articulación temporomandibular, ATM, y la cirugía ortognática para deformidades dentofaciales son algunos de los procedimientos que se llevan a cabo en la traumatología facial relacionada con las fracturas de mandíbula y órbita. Son eminentemente prácticos y muy útiles, porque aparte se intercambian experiencias. Teoría y práctica que facilitará el trabajo de los cirujanos gracias a unas enfermeras preparadas para cualquier procedimiento quirúrgico en traumatología facial.